Época decembrina, época de piñatas, de posadas por supuesto, no puede faltar la piñata y una mexicana, una joven mexicana, madre soltera, logra innovar la piñata que data de la época prehispánica. Se rompían una suerte de piñatas, de ollas de chocolate con fruta y joyas preciosas en honor al dios de la guerra en la época prehispánica. Después los españoles decidieron decorar mejor la piñata, que hoy ya conocemos, pues una mexicana con más de 500 años de tradición se atrevió a innovar la piñata por su hija. Esta es la historia de una charla que tuvimos con Yanalté, así se llama ella, precisamente en Universo Pymes Radio. Escuche usted esta magnífica historia de este sorprendente producto de una pyme mexicana. ¿Por qué piñata? Porque uno de los tres íconos más importantes de México es la piñata. Y pues, ¿hacer mariachis? No, porque el contrabando de personas no es bueno. Luego, ¿hacer tequila? Pues era mucha la inversión y mucho el tiempo. Entonces decidí que piñatas, pero la piñata es técnicamente imposible transbordarla a Estados Unidos, Europa, porque mandas aire. Entonces fue como empezó el proyecto de hacer piñatas plegables. Y bueno, al final de cuentas, esto fue lo que quedó. No sé si ya la puedo enseñar, pero es bien en esta pequeña caja. Como ven, está así de pequeña. Es un triángulo. Exacto. La abres. Aquí le caben 7 kilos de dulce. Usamos cartón reciclado. Y en la empresa solo trabajamos con madres solteras. Por obvias razones. Sí, claro. No, porque además es muy importante. Es muy importante, madres solteras, que les da su ocupación porque es muy difícil que tengan ocupación porque además lo pueden hacer en su casa. Sí, de hecho sí. Es lo que hacemos actualmente. Yo sueño que en un futuro mi empresa crezca y poder poner una pequeña guardería al lado de la fábrica, que yo creo que ese es el problema número uno que uno tiene cuando tiene hijos. Cuando yo me iba a estudiar en la universidad y tenía que dejar a mi hija encargada, era como el dolor más grande. Entonces el hecho de trabajar y ver que tu hijo está ahí en un cristal al otro lado, que lo están tratando bien, que está comiendo bien, pues es mi sueño. Mi utopía. ¿Cuánto tiempo tardaste en desarrollar la técnica para armar esta, para conseguir esta piñata plegable? Pues fue un proyecto como de cuatro meses y ya establecer la empresa y hacer la página web, ya saben los videos, todos los permisos que se necesitan para exportación. Además tienes la patente. Exacto. Y también el registro de marca en Estados Unidos y México. Tenemos videos también ahí en YouTube, por si quieren ver cómo es el armado. La piñata se rompe. Pregunta básica que me hacen es, ¿en cuánto tiempo se rompe la piñata? ¿Cuántos palazos? ¿O si aguanta dulces? Bueno, evidentemente no hay una respuesta concreta para esto, ya que ¿cuántos palazos? Pues depende la fuerza, si le cantan dale dale, si le tapan los ojos, pero aguanta siete kilos de dulce dentro. Siete kilos. Y se rompe como una piñata convencional, ni tan frágil como de esas que las tocas y se rompen, ni tampoco de esas de monos que tienes que de plano arrancarle la pierna, la mano para que puedan salir los dulces. Y además se puede portar en cualquier momento y se arma rapidísimo. Sí, claro. También, por ejemplo, decoramos a nivel nacional las tiendas de Coppel, Gol, y entonces la guardaban y la sacaban y pues decoraban y pueden volverla a sacar para el próximo septiembre porque es una decoración muy bonita y que es fácil de guardar. El almacenaje de unas piñatas convencionales es imposible para tiendas como las que actualmente estamos y con esto es súper sencillo. ¿Trabajaste, algunas las trabajas con cartón reciclado? Exactamente. Tenemos un modelo de cartón reciclado que es como la que les mostré, que aquí adentro no sé si se alcanza a notar, pero se ve. Y tenemos otro modelo que es el 2014, como el que está aquí atrás, que este ya tiene, si se fijan los picos, tienen decoración y se ve como lucecitas. Entonces, yo, mi utopía era hacer todas las piñatas con cartón reciclado. Tristemente, hay empresas que deciden o prefieren con cartón de primera, pero... Finalmente, es más caro hacerlo con cartón reciclado. Tú tienes una preocupación ecológica, pues, ¿no? Exactamente. De reuso del cartón. Aunque ustedes no lo crean, es más caro hacerlo con cartón reciclado. Es más problemático porque aparte no es tan fácil comprarlo ni encontrarlo. El tipo de cartón que yo uso tiene muchas complicaciones con el pegamento. Entonces, es mucho más sencillo y económico versión horas hombre hacer con cartón de primera que con cartón reciclado. Sin embargo, mi intención sí es seguirlas haciendo desreciclado. ¿Cuál fue la parte más difícil de la piñata? De conseguir en la piñata la parte más complicada. Porque veo que el papel de china, el entramado está... Exactamente. Sí, efectivo. La parte más difícil de hacer es esta parte. Es un entramado, se le podría llamar, o enramado. Es un cuadriculado con papel de china. ¿Es pegado? Sí, exacto. Es pegado a mano con serigrafía y usamos engrudo. Y aparte es un modo muy artesanal que usaban en la edad de cuando empezaron las piñatas, hacer las piñatas, que sería con engrudo. Y nosotros sí tenemos esta técnica en esta parte, a pesar de que usamos otras técnicas ya más modernas y más de tecnología para poderle dar esto de la flexibilidad. ¿Este fin de año es el primero que sacas el producto a la venta? No, ya tenemos tres años y medio con la empresa. Ha costado trabajo irla posicionando poquito a poquito. Ahí vamos con algunos clientes desde pequeños hasta grandes. Estuvimos en Costco el año pasado, en septiembre vamos a estar este diciembre. Estamos actualmente en Sambor's. Exacto. ¿Dónde puedes comprarlas? ¿En Sambor's? ¿En Costco? En Innova. Innova. También en su página web. Y bueno, hemos mandado a Sam's de Estados Unidos, a Inglaterra, a Shanghai, a Australia. Sí, las más lejos han sido a Australia, que duraron 45 días en llegarles, pero les llegaron. No me digas, y se vendieron bien. Perfecto. La diferencia con nuestras piñatas es que una piñata abierta en un pallet, para los que no sepan que es un pallet, es una... ¿Cómo les lo explicaría? En un contenedor, en un trailer, generalmente son 12 pallets, o sea, se divide, son como pequeños espacios. Entonces, estos pequeños espacios, si tú pones la piñata abierta, caben solo 15 piñatas. Con nosotros caben 324. Una gran diferencia. Oye, ¿solamente un tamaño? Actualmente tenemos, sí, este que es de 80 centímetros, que es el promedio, para que le quepan 7 kilos de dulce, y es lo que más o menos requieres para una fiesta promedio. Pero, sí vamos a sacar una versión más chica, que va a ser más decorativa, para regalos, y una más grande, con más picos, que sería también, pues, para fines decorativos, o de posadotas. O de posadotas, o fiestesotas. Que soporte más. Exactamente. Oye, es que como un adorno, simplemente, ni siquiera para quebrarla, para un adorno, es una... Hay personas que llevan al extranjero piñatas cargando en el avión. Claro. Para tenerla de adorno. Uno de los sueños que tenemos es tenerla en el aeropuerto. Todo el mundo nos pregunta, porque si se llevan piñatas, la verdad y con todo respeto, de más baja calidad, o muy pesadas, o muy voluminosas, la de nosotros es ideal para alguien que quiere llevársela a cualquier parte, rincón del mundo. Sí, oye, y este... ¿y qué más estás pensando? Ya van a ser otros modelos de piñatas, que también van a ser plegables. Esos ya van a ser con... No puedo decir con qué empresa, pero ya van a ser con personajes, que los niños buscan y quieren. Y, bueno, ya se va a hacer también otras... en otro tipo de formas, pero todas las piñatas van a ser igual plegables. Esa es la diferencia. ¿Y los colores? ¿Cómo escoges los colores? Primero, sacamos y que el mercado decida. Por ejemplo, esta la acabamos de sacar y se llama Posada y ha gustado muchísimo. ¿Cuántas distintas tienes? Tenemos 45 colores. ¿45 colores distintos? Sí. Que en sí son combinaciones y hay otras que son lisas, como se ve esta. ¿Quieres mandar un saludo a tu hija? Sí, que es el amor de mi vida. Y, Analté, esto es para ti, por ti. Y siempre, siempre, siempre voy a hacer todo para ti. Muchas gracias. Mucho éxito. Ojalá, te vamos a transmitir varias veces esta entrevista, por supuesto, porque además, si no lo hacemos en esta época, ya no lo hicimos en mayo, aunque siempre hay en una fiesta infantil, debe haber una piñata. ¿No? ¿Puedo mandar otro saludo? Ah, por supuesto. Pero eso es, literal, más allá, mi abuelta falleció hace poco y era... Mi corazón entero, entonces, donde quiera que esté, espero que se sienta muy orgullosa de lo que estoy haciendo, porque me hubiera encantado que ya fuera a Zambor si las viera ahí.